Hola mis panfis, hoy vamos a visitar la feria de Tampico y pues vamos nada más a comer, a ver que novedas hay y hoy es el último día, pero los invitamos aquí a Tampico, ya sabes es Big Mike en Ya Estufas y vamonos al intro Big Mike, Big Mike, con sus parties, anda cazando las chacharas del momento, antiguas o actuales de noche ando comiendo, buscando lo más sabroso, para que me acompañen en Ya Estufas Porque es Big Mike, el trago profesional, Big Mike, Big Mike, ya Estufas, ya Estufas, comenzó, comenzó, vamos mis panfis, a comer Ya llegamos, mucha gente, jajay Hola mis panfis, como están, estoy aquí en la feria de Tampico y pues ya sabes, Big Mike anda en los lugares donde hay comida rica y pues vamos a ver que nos topamos Hola mis panfis, ya compramos los boletos y ahorita vamos a entrar, ya sabes Big Mike, es la primera vez que anda aquí en Tampico en esta feria y pues vamos a ver que encontramos Wow, está inmensa la feria, o sea, les confieso, tengo años, años sin venir a una feria aquí en Tampico y pues gran sorpresa, la verdad, o sea, demasiada gente, instalaciones muy muy padres, mucho por caminar y hay hasta unas cabezas de calavera, así de arte, muy muy bonito y pues ya sabes, aquí ando, busque y busque donde está la comida me he hablado de unos, bueno, unas rebanadas de pizza enorme con mucho queso, ya saben, a mí me encanta la pizza y pues también unas, ¿cómo se llama? peluchetas, aquí están, jajay vamos a comer aquí andaban mis panfis en la feria de Tampico, pero jugando estas peluchetas muy ricas no tienen, ¿no? no, nada se llama peluchetas y vamos a ver que rico están solamente en 70 pesitos ya sabes, soy Big Mike, leía estufas y pues vengan aquí para la técnica aquí al baño y esta explanada está muy bonita no estaba antes wow, wow, wow misión cumplida mis panfis ya llegamos vamos a comer, a comer, a comer bueno, ahora llegamos a un puesto de pizzas y están enormes, solamente 30 pesos y pues ya sabes, aquí el dragón profesional Big Mike en la feria de Tampico ando visitando y a ver qué tal la jaiba tapatía estos tejuinos ya me los había topado en Instagram y quiero ir y pues una sorpresa que aquí está mi papá y pues un amigo me invitó este ay, qué lindo pues aquí estamos en Tejuino acá iba a Tampatía y me atendió el joven Edgar de la Rosa ok, me atendió súper bien vamos a ir a su puesto y es algo nuevo aquí en Tampico así es, es una bebida típica de Guadalajara allá te la puedes encontrar por todos lados entonces fui un par de veces y me gustó la verdad y ya estando aquí me di cuenta que no había y pues decidí hacerlo ok, entonces voy a dejarle los datos de ellos para que los contacten creo que tienen servicio a domicilio de la zona norte así es, una norte sin costo y lo demás a partir de 100 pesos de producto ok, para que quieran ahorita lo voy a probar y van a a, a, pues ay estoy tapando el logo perdón, perdón pero bueno ahorita lo probamos y decimos el veredicto muchas gracias amigos gracias a ustedes gracias la neta están súper ricos estos tejuinos me encantó muy refrescantes y pues espero ir ahorita cuando se acabe el frío porque me imagino que ahorita no tienen servicio no sé pero, wow o sea, me encantó algo que nunca había probado y pues ya está aquí en Tampico y pues aquí hay un show que dije a ver qué vamos a hacer pero creo que ya se había acabado y estaban empezando ahí y pues seguimos buscando a ver qué más comer la verdad ya llevo bastante caminando así que no me siento culpable porque pues se va quemando las calorías de de tanto andar 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 ahí salió mi mi cuate su cabeza ya se escondió porque no quiere que lo vean pero pues ahí me acompañó pues a comer mejor dicho y pues si me ven el rostro oscuro y eso es que no planeé o sea, sí planeé venir pero dije y si no me dejan pasar con mi luz y con mi tripié dije no tan culpable y pues aquí ya me vine a un show creo que hoy venían los ángeles azules estos no son son como los previos a ellos y pues por eso también había tanta tanta gente o sea muchos fans de los ángeles azules y pues aquí seguimos y pues ahora sí una botanita esta es pilupapas creo que así se llama uy todo eso voy a comer así que sí y pues quería subirme a los juegos pero dije no y qué tal si pasa una tragedia en cuestión de que ando come y come y ahí me mueve la panza y todo para afuera mejor mejor seguimos nada más admirando como les digo seguía llegando más y más gente yo dije qué rollo y pues la verdad se veía todo muy muy bonito lo chido también que estaba a la orilla de la laguna y pues sí se veía muy muy americanizado esto pues espero que les esté gustando este video diferente es de comida pero pues no hay juguetes no hay nada y si te gusta pues manita arriba compártelo activa la campanita para que te llegue notificación de que ya subí otro video no mis panfis eso fue todo aquí en la feria de Tampico estuvo genial comimos bien rico y pues ya sabes estás en ya estufas con Big Mike y pues esto fue la feria de Tampico espero que el siguiente año venir y a comer pero bueno ya sabes la frase de siempre bye 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 ¡Suscríbete!